Mi invitada de hoy es ese gran personaje que muchos de ustedes conocen por las delicias que prepara en Kibet, Lía Peralta. Lía Peralta nació en Santiago y es la mayor de cuatro hermanos, en una familia que conserva la unión y los valores como su centro. Una infancia de juegos, amigos y hermosos recuerdos es lo que guarda hoy en su corazón. La verdad es que me siento feliz de poder estar en esta entrevista de hoy porque es una mujer que admiro mucho porque a pesar de su juventud es lo que se llama una guerrera. Guerrera de la vida, guerrera de todo y ha luchado mucho para conseguir lo que hasta hoy tiene a pesar de ser tan joven. Y ella es Lía Peralta, ¿cómo estás Lía? Bien, gracias Humara, encantadísima de que estés en mi casa. Gracias, gracias. De verdad que me ha ido por ella pero yo sabía que valdría la pena. Hay muchísima gente que quiere saber Lía de cómo es la vida de Lía y hoy vamos a edificarlos un poco. Vamos a hablar de tus raíces, de dónde viene Lía Peralta. Bien, yo soy la mayor de cuatro hermanos, somos tres hembras y un varón y soy hija de José Joaquín Peralta y Rosa María Yunin. Pero todo el mundo lo conoce como Rochi y Quinito. Esos son dos personajes. Ajá. Ya. Tu madre es de descendencia libanesa, ¿no? Mi madre es de descendencia libanesa. Pero ella nació en Santiago o en Puerto Plata. Ella nació en Santiago y se crió en Santiago. Sí pasaba mucho tiempo durante las vacaciones en Puerto Plata porque tenía familia allá. O sea, los inmigrantes por el lado de mi madre llegaron por Puerto Plata y tenía muchos descendientes familiares allá en Puerto Plata. Y pasaba sus navidades allá, perdón, sus vacaciones allá normalmente. Pero mi mamá se crió en Santiago. Ok. ¿Tu papá sí era autóctono de Santiago? Sí. ¿De qué sector? De Bellavista, de Santiago. Ok. Cuando tu papá y tu mamá se casan, ¿a qué se dedicaba tu padre? ¿Qué hacía? Mi papá era productor de piña. Mi papá sembraba piña y exportaba piña. Mi madre trabajaba en una oficina de ingenieros hasta que, yo recuerdo, yo pequeña, ya ella dejó de trabajar y se dedicó completamente al hogar. Ok. ¿En qué lugar específicamente de Santiago se desarrolló? Bueno, nosotros, yo pequeña vivía en la calle Jacuba. No sé si tú recuerdas esa calle, que era un callejóncito estrecho. Estrecho, sí. Estrecho. Que apenas cae un carro. Apenas un carro solamente, Gaby. Y venían dos, tenía uno que devolver. No, no, es que no había forma de que pasaran dos. Era una callecita estrechita. Y ahí recuerdo mis primeros años. ¿Qué te gustaba al día? Jugar, por ejemplo, ¿te gustaban mucho las muñecas o más te gustaban los juegos del patio? Nunca fui de muñeca. Nunca fui de muñeca. Resulta que en la calle que vivíamos, como te dije, había muchos niños. O sea, hembras, varoncitos, todo más o menos de la misma edad. Entonces, nosotros lo que hacíamos era cuando terminábamos de estudiar, salíamos todos a la calle. Nos sentábamos ahí en la calle, en la calzada. Iban saliendo, íbamos llegando. Entonces, jugábamos a las escondidas, jugábamos peregrinas, montábamos bicicletas, montábamos patines. O sea, ese tipo de cosas. Lo que podían jugar en British Barones. Nunca fui una niña como de sentarme a jugar con una muñeca o una casita de muñeca. Lo mío era la calle. Ni de hacer cocinadito ni nada de eso. La calle. Wow. La calle. Y mira, que te ves una persona muy femenina, muy definida. Sí, soy muy femenina. No, eso lo que definió en mí fue realmente el ser tan amiguera. O sea, yo soy muy amistosa. Y siempre me gusta estar como rodeada de mis amigos. ¿Te gustan más los amigos varones o amigas hembras? Los varones. Normalmente tenía como más afinidad con los varones. Sí. Pero también tengo muchas amigas hembras, claro. Ya. Sí. Háblame de tus hermanas. Tú eres la mayor, luego está Sammy, ¿no? Yo soy la mayor. Me sigue Sammy, que es la segunda. Daniela, que es la socia en mi negocio. Y el más pequeño, José Joaquín. Ok. Sammy trabaja con su esposo. No horario completo. También se dedica mucho a su casa y a sus días. Daniela, como te decía, es mi socia. Daniela trabaja y también tiene tres niños. Y el más pequeño, que es José Joaquín, tiene una compañía de iluminación, sonido y montaje de eventos. ¿Cómo definirías tu relación con ellos cuando eran pequeños? ¿Con cuál de ellos te llevabas mejor? Tenías una más... Bueno, tengo menos diferencia de edad con la segunda que me sigue, que es Sammy. Porque ya con el más pequeño nos llevamos 12 años de diferencia. Ok. De pequeños o de jóvenes me llevaba más con la que me sigue a mí, que es Sammy. Pero ahora mismo, en la actualidad... ¿Con Daniela? No, no. Todos iguales. O sea, yo salgo tanto con el más pequeño como con todos. O sea, nos llevamos todos muy bien, gracias a Dios. Somos una familia muy unida. Qué bueno, qué bueno. Háblame de tu papá, ¿cómo lo recuerdas en esa época? Tú de niña, ¿cómo tú veías esa persona que era...? ¿Cómo lo definirías? Un hombre sumamente trabajador. Sumamente trabajador. Mi papá despertaba a las 6 de la mañana... Perdón, se iba a trabajar a las 6 de la mañana para la finca que estaba en Bellavista, que era donde sembraban la piña. Se iba a las 6 de la mañana. Yo me acuerdo que él tenía un motor en ese tiempo. Se iba y llegaba a las 10 y 11 de la noche. Sí, siempre con la costumbre de llegar a comer al mediodía. O sea, nosotros siempre hemos comido en familia. Siempre, o sea, siempre comíamos todos. Él venía y comía y volvía y se iba. Y siempre sumamente quemado del sol porque trabajaba, tú sabes, en las tierras. Entonces, pero un hombre sumamente trabajador, honesto y cariñoso, amoroso. Un padre excepcional y un abuelo, bueno. Qué bello. Y tengo, te digo, ese es mi... Mami me dice, no, ese es el tuyo. Ese es el tuyo, ese es el tuyo. Qué celos. Adoro a mi papá, sí. Qué bien. Y tu madre, háblame de ella, ¿cómo? Mami también, una mujer sumamente cariñosa, una mujer muy bondadosa, muy entregada a sus hijos. O sea, los recuerdos que tengo de mami, nosotros pequeños, era todo el tiempo atrás de nosotros para la estudiadora. Yo no era de mucho estudiar, o sea, no me gustaba. Lo mío era la calle y, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio que yo estaba, éramos cincuenta y pico de niños. Tú sabes, cuando es así, que hay tantos muchachos, pues los profesores no le pueden poner atención como a cada uno. Y esa era mi felicidad. Tú sabes, esa era mi felicidad, que yo ahí estaba por mi cuenta. Y mami siempre a través de mí, con la estudiadera, con la estudiadera. Pero una mujer muy bondadosa, muy cariñosa, muy amorosa también. Qué bien, qué bien. Lía, principios fundamentales que recibieras de tus padres, que para ti han sido como tu baluarte para continuar. La honestidad, la seriedad. Dame un ejemplo de eso. Tú me habías dicho que tú nunca habías visto un cobrador en tu casa. Exacto. O sea, yo te decía ahorita, así cuando conversábamos, que, por ejemplo, mi papá era un hombre tan serio, tan responsable, que yo nunca vi un cobrador llegar a la casa. Esta factura, o sea. Y he tratado de seguir ese ejemplo, o sea, de tomar siempre como lo mejor de ambos. Yo siempre me relajo a mis amigos porque, por ejemplo, papi y mami, yo no recuerdo en mi casa nunca ver a mi papá y a mi mamá tomándose una copa de vino o una cerveza. O sea, ellos no bebían. Y en mi casa no había como ese ambiente. Esa cultura. Esa cultura de tú ver a tus padres tomándose un traguito. Y yo siempre me relajo porque yo digo, yo me tomé la primera cerveza, ya yo siendo una mujer vieja. Y no es que me haya querido poner al día ahora tampoco, tú sabes. Sí, pero te la tomas por lo menos, o sea, de vez en cuando. Exactamente. Pero, óyeme, increíble. Sí. O sea, que ellos eran totalmente. Y así somos los cuatro hermanos. Eso es muy bueno. Así somos los cuatro. Realmente. Y sobre todo en esta época. Sí. Pero no es que consideramos que sea malo, ¿tú entiendes? Tomárselo un poquito. Pero es bueno, sí. Claro que sí. No es que no lo hacemos, ¿tú entiendes? Pero nunca vimos como eso a mis padres en eso. Siempre vengo como trabajando, trabajando, trabajando y en la casa. Como enfocado. Exactamente. Te iba a decir eso mismo. ¿Aprendiste a cocinar? Porque tu mamá, yo sé que todo el mundo la elogia mucho porque cocina buenísimo. Todo, sobre todo lo que es comida libanesa. Así es. Mira, yo cocino por obligación. A mí no me gusta la cocina. No me gusta. Pero, sí, tengo que hacerlo, lo hago. Pero cuando eras pequeña, ¿te impusieron a aprender a cocinar? Nosotros veíamos a mami cocinando. Nosotros la veíamos cocinando y sí, podíamos hacer algo, tú sabes, pero no era que yo era de las niñas como que estaba todo el tiempo en la cocina. Que te gustaba, que te llamaba la atención. No, 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 no. Increíble. 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 Así es la vida. Así es la vida. Bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con esta interesantísima entrevista con Lía Peralta. Gracias, Omar.